Música Que difícil encontrar la forma de cambiarlos Mami si tu quieres huirto, llámame para darte un poquito Ven conmigo, yo te lo digo bajo la luna Estrella quírame, como un amor verdadero Quíreme, tanto cómame un vaso de ron Bacardi con limón Y a mi me te ama, me te ama cuando tu me bailas Y yo bailando pegadito, acércate un poquito No me mira, no me saluda Ella se crea muy, 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 muy Suca, 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 tu me gustas Está tu veneno, a mi me gusta Estas loquita de noche, te gusta salir con amigas Vendes Quiero sentir tu boca muy bien, como se realiza, sígame Te mueres por verme, me muero por tenerte Vení ¡Vamos! 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 Estoy completa No me importa Clásico No es que ella no te crea No es que ella no te crea No es que ella no te crea Un mundo especial Mi bella Ya la llama Yo quiero que se prenda la llama Dale solo apunta y dispara Y van y me dan de los que vale yo a dar Yo le doy Tra, 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 pa'lante Javibi, 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 Javibi Hoy que estoy a punto de perderte Es nuestro amor y si no estás conmigo me pierdo Y eso es nuestro amor Dejar de hablar y no puedo, a veces me desespero Si la noche de nuna llena, te buscaré a ti amor Para un traguito pa' olvidarte Y otro para levantarme Lo que quieres es invitarte a bailar Hacernos de la mano por toda la ciudad Decida Áname en el pecho, directo al corazón Dime por qué, dime por qué Echar pa'lante no puedo olvidarte Eres irresistible Amigo con beneficio Mamacita que la que hay Dame like, dame like Mamacita que la que hay Te voy a lograr Mi amor No me tientes demasiado No quiero caer Ya me, ya me Y es que quiero verte Vuelvo a intentar a ver si tengo Quedó soltera Música De las balas y el timón Porque es a tu nombre escrito en la arena Te amo, te amo, te amo, eres el dueño de mí Me cansé de ti De tus ojos coge Dime cómo volver a conocernos Dime Todo lo que quería Si no eres tú el amor de mí Dime con la lluvia Correr atrás de la luz Yo te amo, idiota Te amo aunque no debería No puedes exigirme Ni decirme a dónde ir Cómo vestirme Quiera que me comas a besos Ricos besos como el sol Baby, baby, besame otra vez Baby, baby, déjame Volverte a... Para llegar a ti Quiero darte más Que un beso, señor, por vivir Bonito como tú Querías llenar de alegría Venso yo Te quiero Agradezco que te fueras Por duro que fue De a tu lado Hacia el asado Siento que nunca Y es que tú te vas Yes A la vecina le gusta el chuchu Le gusta el chuchu Le gusta el chuchu Cuando está con... Porque te hice mucho daño Aprendí a llorar El dolor no pude soportar Como un niño Oh Con eso tú eres Bien Yo voy a abrir La... Y besa, que besa Con la mayonesa Si tú Llegar a otro A otro A otro Que tú quieras Que yo estoy dispuesto A dártelo todo, todo A ti ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Ay, mira que... No acordamos De cuando comenzamos Vamos a hacer que hay otro en mi lugar Ya no hay... ¿Quién lo diría? A ver, cuando me traiza yo te tengo Y no te bailar te voy a... ¿Para qué? Cobijita para el frío Dime, puedo sin saber de ti Y tú sin saber de mí Déjate los ojos, mi niña Ya te lo dije otra vez Baby, ya no te quiero No, baby Aléjate más, baby Yeah No, aún no es leche Quiero ver No te dije que era fuerte Cueste lo que me cuesta Yo le pido por favor Deme una oportunidad para... Mueve la cintura Mueve la cintura Nena Dime, dime lo que quieres Todo me recuerda a ti ahora que no estás Te quiero abrazar y decirte lo quiero dejar Único problema fue Haber amado demasiado Y se nota cuando yo suspiro Cuando te tengo de frente no sé Lío No hables del amor No estoy buscando lío Ay, dime Ay, ven y dime Te puedo tener realmente Dime si estoy mal Yo trato de mejorar No te metas a mi Facebook No te metas por favor 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 Pero te metas por favor No te metas por favor Oh, 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 tú y yo, oh, 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 oh Tu alegría, de tantas formas que no es Puede ser que sí, puede ser que no Que ahogan mi corazón, lágrimas para A seducirme y luego tirarme al vacío Estoy temblando, pidiendo que Que llueve y llueven sobre mí Gotas de tu amor y te desvela Como el mar y luna Lo sientes cuando dices que me quieres Queda la esperanza de sentir Que mis sueños por quisiera robarte Mil instantes con mi cielo, si me hace gris Hayas estado, si hayas Sin buscar excusas, sin nombrar culpables Oh, 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 otra vez Dime cómo antes más creer Pintar por ti, solo por ti Muero por ti, por todo aquello que te Que yo, tendré que dejarte de amar Lo voy por mí Ya no creo, ya no confío tampoco Sin ti amor, se apagarían las estrellas Perdón a mis reproches sin razón Te llevo aquí, muy dentro de Se falta quererte, quererte, quererte Y amarte Tú eres La historia de mi vida Fue escrita por los dos Como niños soñaremos En un Que aún te quiero Sin ti yo siento que me muero Hey, por si mañana de repente ya no estás Por si la vida pasa Vamos a romper Vamos a romper Porque todos me ven y se preguntan Que dónde estaba yo, que no me han visto Si te equivocas te convierto en una roca Estoy feliz Dímelo otra vez Que lo que quiero es que tú bailes Por eso Ay, si te acuerdas de mí Ya ha pasado Oh, 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 oh Oh, oh, oh Hey, that's my pretty girl Oh, oh Deja la volar, volar, volar Deja sin subir Yo no fui Si tú sabes que te Ah, otra vez Desde la cabeza hasta los diez Tu ritmo Tengo que decirte Que ya no te quiero Que ya no te quiero Que ya no te quiero Deja de ti no me arrepiento De todo el tiempo que viví contigo Y aunque aún Pensar sé que más allá Más allá lo podemos ser Tanto juntos Que somos bellos Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¿Cuál es mi destino? Aférrate al amor eterno Y a todo bello sentimiento Dice que la quieres Dile que está bonita Juega tele Mil mujeres tú eres Porque me fascinas Y vienes Esa la medicina ¿Sabe quiénes somos? Solo la de mí Ay, vi Me hago la difícil Me hago la difícil Yo soy así Ni me estoy Chequeando salud Pa' volver a verte Porque no tengo la bendita Si de aprovechar Yo digo no, no Yo digo no Arriba nos pasas Con la botella en la cabeza Dale pa' mal Que happy, sweet, margarita Dale al cuerpo Lo que es la vida Tengo el amor Tengo el dolor Tú debes de vivir Lo mejor para ti Y ahora mírame Mírame ahora Ahora mírame Quiero ser tu lady, baby Me estás volviendo crazy He hecho cuenta Quedo flechada Y me encuentran enamorada Tienes tú, mi amor Mis sentidos, el corazón Que contigo me equivoqué Sé que eres contra el cielo Y el infierno Está mi alma Cada persona que vi Respuestas que pronto llegan A mi mano Todo es perfecto Cuando estás a mi lado Te quise tanto Ay, yo te quise atrás Las palabras Que se aducen Tras problemas Hoy vivo Respiro Ya amanezco con tu cuerpo Junto a... Hoy no, hoy no Hoy no salgo contigo De ti yo ya no quiero saber nada Nada, 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 nada Agua, 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 cero No lo puedo ver Te conocí, viajé a la luna Y empezó lo mejor Let it go You have to look for the love Just let it go Quiere que daya Quiere que te voltees maia Hoy Yo no sé lo que quiero Pero Yo tengo huequito en mi cama pa' ti Pues si decides que te... Me dice que te toque Si es que estamos en un viaje Te ahogo desde que te fuiste de aquí A veces, a veces Y te equivoques Que no se nos... Fue el pasaje de ida Ya fue ahí otro en mi vida Tuyo Regalame tan solo un beso tuyo Me... Estoy sola Solita No me se te dice Don't fire Que son utilizados Y después son olvidados Levanta la mano Tú no eres ningún superman Que solo eres un tipo normal Y un típico Y aunque así me vas Ando en la calle En la misma esquina Tú me amas, dame más Un beso bastará Dame más Dame más No, no, no No me siento preparado Y decirte lo que nunca he cantado Ni cantar Lo que sí, que sí, que no Quizás no sepas Que cuando quiero este corazón Enamorado Enamorado Ilusionado Mi corazón de oro Se rompe Como Ya soy yo Seguro de lo que pasó Desde que Siempre quiero que estés aquí Siempre No te besé Que no te besé Si volcaste tu enemigo Siempre, siempre estás en mis recuerdos Siempre, siempre estás Quiero separar de ti Cuánto más Demasiado Para ti Y aún Tienes como Los animales Seres irreales Yo creí Y nada Te volví ¡Gracias por ver el video!